Y después un poco a Hogwarts Legacy, pero eso, jugué una hora al Hogwarts, no me di... ¡Oh! ¡Granjeas asquerosas! ¡Qué guapo! ¡Ahora me como unas! Dios, hace mucho que no hago el challenge este. ¡Qué guay! Y estas son edición Hogwarts Legacy, ¿eh? Lo pone aquí. Lo pone aquí. Se viene momento de sujetar esto en la cámara durante 5 horas para que enfoque ahí esta Hogwarts Legacy. Vale, ¿cuáles eran los sabores que me podían tocar aquí? Banana, ¿por qué tiene color de vómito? Black Pepper, Blueberry, Booger... Bueno, claro, no. No tiene gracia leerlo. No tiene gracia leerlo porque si lo leo, ya me spoileo. Así que vamos a coger un aleatorio, ¿vale? Cogemos un aleatorio de aquí. No voy a mirar. Voy a pillar uno. Este... Vale. Uy, azul. ¿Esto qué coño será? Vale. Vamos a probar. Es como azul clarito, ¿no? ¡Oh, está rico! ¿Jabón? Puede ser, ¿eh? Puede ser sabor-jabón. ¿Jabón? No jamón. Rico, rico Rico, ¿de qué es esto? Soap, es jabón Es jabón, tenéis razón A ver Siguiente Sabor orina es esto No sé qué será Esto tiene mala pinta, eh, chicos Además tiene como Tiene como Tropezones de colores, creo No está asqueroso Pero tampoco está especialmente bueno 50-50 Es limón Es literalmente limón Me ha tocado limón Vale, otra más, otra más Otra más, otra más, venga La última La última, que sea lo que el señor quiera Oh, 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 ok Ok, no, esta tiene Esta parece un homúnculo Mírala, mira el color No sé si lo veis Que tiene ahí como cosas en el interior Oh, oh Este tiene mala pinta, eh Es como Rojo Rosa Oscuro Como rosa oscuro Con tropezones asquerosos dentro Vamos a ello Oh 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 Algunos centímetros más tarde Joder Puto asco, tío Oh ¿Qué coño era eso, tío? ¿Ah? ¿Gusano? No, vómito Eh O era gusano o era vómito Yo creo que era vómito, eh Creo que era vómito No sé Esta entre gusano y vómito Qué puto asco, tío Oh Oh Me lo voy a guardar algún día Para dárselo Para dárselo a alguien Que no sepa Que nunca haya visto Harry Potter Voy a decir Toma una chuche Que se coma una de estas No, ¿otro? Espérate, me tengo que quitar el sabor de esta Está escupido, eh Estaba asquerosa Vale, la siguiente Aunque esté asquerosa Me la trago ¿Qué os parece? Me la Me la trago entera, eh Me la trago entera ¡Ah! Ahí está ¡Ah! La de vómito está ahí La de vómito está ahí La de vómito lo acabo de ver Fuck A ver si enfoca Mira, mira, mira La de vómito es Esa que está ahí Esta es la de vómito Mira, mira La voy a La voy a dejar dentro, eh Si toca, toco Pero ni de coña Ni de coña La La como así Porque sí Esta me la guardo para Hostias Hostias Vale Continuemos, chicos Voy a elegir la última Y si no toca la de vómito Se la doy a un amigo Cuando venga a casa Sin que se entere 3, 2, 1, eh Vale, no sé qué es esto ¿Es blanco? Mmm, qué rico Es blanco, tío Es más blanco que mi piel Atentos, eh Ah, sí, sí Huevo podrido Hijo de puta Hijo de puta Que os jodas Me han tocado Literalmente los dos peores Bueno, los peores no Pero casi los peores Son los penúltimos De los peores Me acuerdo Es verdad El de huevo podrido Cuando lo hice para el vídeo Uf Pero el de vómito Era definitivamente el peor El de vómito Es jodidamente Asqueroso Ya me podría haber tocado Tutti frutti, tío O sea, me han tocado Eh, limón Ah, no Que el primero que me tocó O sea, el primero que me tocó Fue jabón Y el segundo Pensaba que era limón Pero no Era cera de los oídos Lo que pasa es que estaba rico Leviosa Fuuuuh